8 de la mañana con 23 minutos, vamos a establecer comunicación de nueva cuenta con nuestra enviada especial, la periodista Ligia Toledo. Ella se encuentra precisamente en el kilómetro 177 en Badoondo, Chiquimula, donde ya le hemos mencionado que los migrantes hondureños se encuentran varados, pero esto está generando complicaciones para el transporte que transita por ese lugar. Al parecer hay un nuevo diálogo que se abre con las autoridades. Ligia, vamos contigo. Adelante, te escuchamos. Gracias, así es, nos encontramos aún en este punto. Ya hay que mencionar que antes habían dos anillos de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, sin embargo, ahora ya son tres. Justo estamos observando en pantalla la reunión que tienen autoridades en este caso de migración, del Ejército, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, ya que de forma preliminar se sabe que en al menos 10 minutos se negociará nuevamente con los migrantes hondureños para que puedan liberar el paso y así los pilotos tanto de transporte pesado como algunos vehículos livianos puedan transitar en este sector. Ustedes observan cómo ya las autoridades, las fuerzas de seguridad se han preparado, como les indicaba, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército. Por el momento continúa la afluencia de cerca de 3.000, 4.000 personas en este sector. Estaremos muy pendientes de qué es lo que acontece en este punto de Chiquimula. Ya se ha dado un cambio de turno por parte de las autoridades, en este caso de los elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Han mencionado también que hay ciertas personas que han logrado pasar de forma irregular por otros puntos que no se tiene control específicamente. Sin embargo, estamos a la altura del kilómetro 177, en el kilómetro 130, 120 aproximadamente a la altura del departamento de Zacapa se tienen otros puestos de control para poder detenir a los migrantes que están tratando de pasar de forma irregular. Hay flujo de personas, sí, pero son guatemaltecos que tienden presentar su documento personal de identificación para constatar que no son migrantes hondureños y salvadoreños, así que ese control se está teniendo. Por el momento están las autoridades dialogando y tendrán ya un acercamiento con los migrantes hondureños precisamente en primera línea del otro lado de estos tres anillos de seguridad están los migrantes. Así que vamos a consultar más adelante cuál será la postura de ambas partes. Pero lo que se menciona también y ayer se dio a conocer por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación es explicarles que estamos en un estado de prevención, incluso este departamento es uno de ellos y que se pueden tomar ciertas medidas para resguardarlos, no solo a ellos, sino también a la población guatemalteca. Se continúa por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con las medidas de control. 17 puestos tienen ellos y están realizando hisopados de COVID-19. El último dato actualizado que nos brindaron son 21 personas contagiadas. Sin embargo, esta cifra pudo haber incrementado y más adelante se lo daremos a conocer. Ligia, antes de cortar comunicación contigo, es importante destacar, se abre el diálogo para evitar cualquier tipo de enfrentamientos o situaciones caóticas como las que se reportaban el fin de semana. ¿Quiénes son los hondureños que llevan la voz cantante? Al menos, ¿quiénes se hacen llamar los líderes de esta caravana migrante? ¿Se ha identificado algún grupo? Porque al menos hay que tenerlo ya definido para entablar ese diálogo, Ligia. ¿Qué nos puedes dar información de este aspecto? Así es, Diana. Justo veremos en pantalla este recorrido también que vamos a estar realizando para que ustedes puedan observar el flujo de migrantes que hay en este sector. Sí, hay ciertos líderes, no es solamente uno, son cerca de cinco o seis personas que son los representantes cuando se da el diálogo entre las autoridades y los migrantes. Así que nos vamos a acercar precisamente en donde ellos han puesto una bandera tanto de Honduras como de Estados Unidos, de Honduras, permiso, indicando de la nacionalidad a la que representan y de Estados Unidos a dónde quieren llegar. Si ustedes recordarán, en el primer enlace que tuvimos, acá el paso era un poco más fácil, sin embargo, han redoblado las fuerzas de seguridad. Hay que mencionar también que no se encuentran armados, pero aquí estamos justo en la parte en donde están los migrantes y los que están enfrente en la primera línea son los representantes de este sector en donde ellos dialogan con las autoridades. Precisamente son los que observan en pantalla, también están resguardando el área en este sector y detrás de ellos están las mujeres, niños y son cerca de seis o siete líderes que están acá. Ha habido un poco de complicaciones porque hay algunos que desean regresar, por ejemplo, de forma voluntaria, sin embargo, los líderes les indican que no y demás. Entonces, es por ello que se debe tener este diálogo, pero se está fortaleciendo. Precisamente, ustedes observan también cómo las fuerzas de la Policía Nacional Civil se están preparando ante cualquier enfrentamiento que se pueda dar en este sector, Diana. Ligia, por favor, acércate con mucho cuidado. Sabemos de que 21 personas han dado ya positivo a COVID-19, la última actualización que tú nos has brindado, pero hay muchas preguntas que surgen aquí en el estudio. Aparte de las autoridades, porque ya vemos Ejército, Policía Nacional Civil, también mediadores ante el conflicto, la gran pregunta es, ¿hay autoridades o organizaciones que, valga la redundancia, han puesto ya su esfuerzo para apoyar a estas personas que intentan atravesar nuestro país con comida o incluso servicios sanitarios? Porque estamos hablando de alrededor de 7 mil personas concentradas en ese punto. ¿Qué están haciendo esas personas para tomar esas necesidades básicas, como para ir al baño o incluso comer? Ligia, ¿tienes algún dato que nos pueda aportar a esto? Porque esta es la gran pregunta en el estudio y sabemos que en casa también es mucha la interrogante esto. 7 mil personas que están varadas prácticamente desde el sábado pasado. Así es, Diana, ya son dos noches que han pasado acá estas personas. De esas 7 mil, algunas han ido regresando de forma voluntaria. Se estima que en el punto hay cerca de 3 mil o 4 mil hondureños que continúan acá y la postura es que ellos no van a irse hasta que los dejen ingresar. Es importante mencionar que por parte de las autoridades municipales se ha logrado un diálogo y sí han dejado algunos alimentos. Ayer por la noche también habían ciertos vecinos que vinieron a dejar algunos panes, también café y demás, dando prioridad a los niños, niñas y mujeres. Pero sí, es bastante complicada con la situación sanitaria porque no tienen acceso a agua. Obviamente las autoridades en algún punto pues sí comparten, pero son demasiadas personas. Hasta acá incluso hay organizaciones que no han podido llegar por la complicación del tránsito vehicular. Son 30 kilómetros de fila, entonces uno se debe venir a una parte en contra de la vía y obviamente tiene que tener permiso de las autoridades. Hay muchas asociaciones que funcionan a través de donación y no tienen esta disposición, por así decirlo, de irse hasta acá y poderles darle ayuda. Por el momento no vemos servicio sanitario en el sector, soy bastante sincera. Entonces lo que hacen es ir a los lugares alejados para poder realizar sus necesidades. Obviamente esto ya al cabo de los días podría generar también un aspecto de complicación sanitaria, definitivamente no solo por el tema del COVID-19, sino también porque ellos acá no tienen acceso a agua y demás, pero es porque ellos han decidido estar acá a la altura del kilómetro 177. Y pues mencionan que aquí estarán, así que no sabemos cuánto tiempo más podrían ellos estar acá en este sector, pero sí hay distintas asociaciones que se han acercado a ayudar. Sin embargo, la llegada hasta este punto es delicada, es difícil, no solo por el tránsito vehicular, sino pasar los anillos de seguridad. Y obviamente hay que recordar que por la pandemia del COVID-19 no todas las personas están a la disposición de arriesgarse tomando en cuenta el foco de contagio que se puede dar. Ligia Toledo, excelente trabajo. Gracias por brindarnos esa información. Una situación compleja y por supuesto nosotros le estaremos informando ya más adelante.